Agradeciéndole al King Me levanté en un nuevo día y mientras la cama tendía Ya tenía el desayuno en la mesa Una excelente compañía que me ama, que me guía Y una madre que por mí siempre reza Amistades de verdad, personas que me inspiran a soñar Tres hijos por los cuales trabajar Por eso es que yo no puedo negar que soy millonario Aunque no tenga una mansión, tengo lo necesario Salgo de amor en mi corazón, yo soy millonario Aunque en mi cuenta no tenga un millón, tengo el pan a diario Mi libertad es una bendición ¿Cuántas personas en un hospital, un centro penal o en un funeral? ¿Cuántos tienen una enfermedad terminal? Y aún así sonríen sintiéndose mal Existen personas sin techo y comida Viviendo en amor, valorando su vida Pero hay otra gente que todo lo tiene Y no hay nada que lo llene Por eso soy millonario Aunque no tenga una mansión, tengo lo necesario Salud y amor en mi corazón Yo soy millonario Aunque en mi cuenta no tenga un millón, tengo el pan a diario Mi libertad es una bendición Debo ser agradecido, soy bendecido Vivo respiro, hablo y miro, escucho camino Pienso, imagino y puedo forjar mi destino Nací en un país donde hay libre expresión No se escuchan guerras ni un solo cañón Si los niños corren es por un balón Por eso les digo de todo corazón Yo soy millonario Aunque no tenga una mansión, tengo lo necesario Salud y amor en mi corazón Yo soy millonario Aunque en mi cuenta no tenga un millón, tengo el pan a diario Mi libertad es una bendición Me levanté en un nuevo día y mientras la cama tendía Ya tenía el desayuno en la mesa Una excelente compañía que me ama, que me guía Y una madre que por mí siempre reza Amistades de verdad Personas que me inspiran a soñar Tres hijos por los cuales trabajar Por eso es que yo no puedo negar Que soy millonario Aunque no tenga una mansión, tengo lo necesario Salud y amor en mi corazón Yo soy millonario Aunque en mi cuenta no tenga un millón, tengo el pan a diario Mi libertad es una bendición Salud, amor, libertad, alimento y un hogar Son las cosas más importantes que uno puede tener en la vida Si usted tiene las cinco cosas Déjeme decirle que usted es millonario Y quizá no se ha dado cuenta Por eso soy millonario Dario 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 Dario